Buenas, jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Aquí estamos nuevamente con un juego homebrew, pero no el homebrew. Quizás yo distingo dos tipos de homebrew dentro de la... vamos a ver, esto es una especie de nicho que afortunadamente la gente, los amantes de los retro, seguimos disfrutando en cualquier plataforma. Pero distingo dos tipos de homebrew y os explicaré por qué. Una especie de homebrew cuyos autores, por lo que sea, tienen más repercusión y la gente está como... no como antaño, pero sí esperando a ver, oye, pues tal juego de fulanito, menganito, sotanito... Y otros juegos homebrew cuyos autores no son tan conocidos o que simplemente participan en alguna competición, como pueda ser el caso del juego que vimos hace poco, el matadero... O este, Blingedon, este juego que os traigo hoy, cuyo autor firma como Ultra Narwhal, que participó en la Eurogamer Let's Make Game Jam. Este juego, pues esto, cumple este requisito a mí, y a mí personalmente me encantan esta clase de juegos y darlos a conocer en el canal, para eso está, para intentar pues que no... no sé... Intentar promocionar a toda esta gente que probablemente pues sus juegos no tengan la salida en YouTube o que la gente no los pueda conocer, como insisto, como otros autores más reconocidos, más destacados, digamos. Vamos. El juego está hecho con el Arcade Game Designer, el AGD, el motor que, vamos, que hoy en día lo está petando, que todo el mundo lo conoce. Evidentemente no voy a contar, pues, las... no seré yo quien me meta en un jardín que no pueda salir y contaros los apartados técnicos o exquisiteces de este engine. Bueno, vamos allá, voy a probar el juego y a ver qué tal, qué tal os parece este juego que ha aparecido hace nada, en junio, concretamente, del 2017. Bueno. Keyboard. Vamos allá. Fijaros, de momento, bueno, el sonido típico de, como os he dicho, del AGD. Y luego también los gráficos, pues, hombre, están curiosetes y graciosos, ¿no? Sí que os diré un poco de la trama que, vamos, somos el agente de la 29 y hay una especie de malvado que quiere acabar con todas las plantas de helado en el futuro y nosotros, evidentemente, pues, obviamente hay que impedírselo y salvar a la humanidad. Vamos, más o menos, lo de siempre, ¿no? Esto es lo de siempre. Comentar también o añadir un inciso, que es que el autor se lo ha currado y tiene, veréis que os dejaré el link, tiene una web chula. Y si os descargáis el paquete que contiene el juego, veréis que el tío ha puesto hasta una cover, una etiqueta, una label y demás. Y tiene dos opciones de juego. Podéis jugar a una opción que es con las teclas OP, QA y M y otra con las teclas SD, F, Q y tal, ¿no? Otro tipo de teclas, ¿no? No sé, está currado, está currado el tema. Bueno, y como tal, vamos allá. Voy a empezar. Ponemos esta especie de pato bomba o como llamarlo, que es el que, pues, queda acabar con los simbers. O sea, un juego tiene una dificultad alta, muy alta, muy extrema. Y solo tenemos tres vidas, así que gestionadlas bien, porque si no, vais a ver que para más vidas sacas coporro, ¿eh? Un juego es complicadete, además no poder, ¿eh? Bastante enrevesado. Me ha recordado ese aroma de juegos de antaño, de la época del Spectrum. Como todos sabéis, en los que la dificultad, vamos, ya lo teníamos como una insignia, ¿no? Si, algún juego lo sorprendente era que te apareciera un Funties o un juego de estos. Y la gente flipaba, vamos, ¿este juego es fácil? Sí, sí, este es fácil. Porque lo normal era que fuera bastante complicado. No voy a ver muchas pantallas, ya os aviso. Esto es lo que hay, no vamos a ver muchas pantallas. Bueno, aquí tenía que subir hacia arriba, así que voy a dejarle... Bah, me acaba de petar el tío este, me acaba de palmar una vida. Bueno, pues vamos hacia arriba. Bueno, aquí nos pone que subamos, ¿no? Up, bueno, subimos. Bueno, vale. Aquí, estos campos magnéticos, ahora por donde no podemos pasar, habrá que desactivarla en algún sitio. Yo, supongo que tenemos que desactivarlo aquí debajo. Alguna pantalla, sí. Aquí, aquí está, ese interruptor probablemente sea el que acabe. Hombre, aquí tenemos una gota, recuerdo del álbum, ¿no? Esto es la gota del álbum Siember, ¿no? Detallazo aquí. Vamos a ver cómo sorteamos esto. Porque seguramente no va a ser, no va a ser... Nada fácil, lo tenía bastante claro que esto no era fácil. No sé si va a llegar muy lejos, pero bueno. Porque ya solamente me queda una vida, con lo cual... Bueno, hemos sorteado esto, bien. Bien, fenomenal. Hemos pasado a esta parte. Vamos a bajar. Y a ver qué hacemos aquí. Bien. 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 Perfecto. Probablemente, habiendo conseguido esto, ya... Mirad, me doy con un catto, los dientes, uff. Uff, 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 uff. Bueno, y ahora habrá que hacer lo que estoy haciendo. Andar o desandar lo andado. Tema complicado, pero aún sea. A ver si lo suelte. Bueno, bien. No ha estado mal, no ha estado mal. Y ahora, ¿cómo puedo subir aquí arriba? Vamos, si pongo la típica bomba, puedo subir arriba. Eso es, eso es. Bien. Bien. Bueno. Y a este sin ver, ¿cómo me lo cargo? Pues haremos lo mismo, ¿no? Colocamos una bomba. ¡Oh! Y nada, ha explotado. La bomba si explota, nos mata, ¿eh? Si estamos cerca, cuando explota, nos mata. Bueno, nada, no he podido mostrar muchas cosillas, pero bueno. Al menos el juego se ve que era mi intención. Voy a realizar una pequeña valoración final del mismo. Y es que dentro de un poco el tema muy manido ya de lo que es el Arcade Game Designer, que es el que está de moda. Esto es como la churrera de antes, pues ahora es el engine que está de moda. El juego tiene algunas cositas que lo diferencian, ¿no? Me ha gustado el detalle de la utilización de nuestras armas. La combinación de pequeño toque de puzzle que tiene, como habéis visto, que no es esto de sortear simplemente los enemigos de movimientos prefijados, hay que tener alguna cosita más y hay que calentarse un poco el coco. Y todas las pantallas en sí no dejan de ser un pequeño rupecabezas hasta llegar al objetivo que tiene cada pantalla. Con lo cual, este detalle lo diferencia un poco de todo lo que es el AGD, ¿no? Me gusta este detalle. Los gráficos, pues, dentro del estándar, con los sonidos del engine y poco más, eso sí, resultan, tienen bastante color y resultan graciosillos, ¿no? También están bastante bien. Con todo ello, le voy a dar una nota final de 7, un notable, es un juego bastante aceptable. Felicito al autor y le doy las gracias por premiarnos con este tema homebrew. No sé la clasificación o resultado que obtuvo en esa competición. Si lo veis, lo deja, pues, fenomenal y así no nos enteraremos todos del mismo. Y nada más, chicos, espero que descubráis juegos con el canal, que le echéis un vistacillo al blog, que lo voy a colgar también allí por si la gente a vueles. Quiero tenerlo también una referencia y así dejamos el link de la página de descarga. Y como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.